Hola, ¿qué tal? Buenos días, pues nada, aquí estamos con este manzano, como lo dije el otro día, al que tenemos que trasplantar ya. Hoy la calidad del vídeo es un poco peor porque no tengo batería en la otra cámara, así que os lo tengo que acercar y creo, porque en este no veo si enfoca o no, que veáis que ya está brotado, está pidiendo a gritos, un trasplante, por favor, un trasplante. ¿Vale? Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser quitar una... A ver, la paradora, este de aquí que no nos va a valer. Como veréis es un árbol un poco raro, porque tiene muchas cosas que están muy mal, como por ejemplo esta rama, no nos... esta rama que es una trasera que nos sale totalmente vertical, pero no podemos hacer otra cosa. Con lo cual, tenemos que al final, cuando diseñamos un bonsai, tenemos que adaptarnos a lo que... Al punto de partida. ¿Vale? Y a partir de ahí ir haciendo trabajos en la dirección de mejorar el bonsai. En este caso, pues bueno, como veis, el punto de partida es un poco complicado. ¿Vale? Tenemos muchas cosas que nos sobran. Esta rama la podremos colocar ahí. Que debería de ser nuestra primera rama, y esta que nos viene aquí, pues nos la vamos a cargar. En esta parte también tenemos un problema, porque además tenemos aquí una cicatriz bastante gruesa. Y si hiciésemos este frente, seguimos teniendo el mismo problema. Sí, tendríamos una rama trasera mucho mejor, que sería esta, que la podríamos colectar perfectamente, pero seguimos teniendo los mismos problemas a la hora de poder gestionar un diseño más clásico. ¿Vale? Entonces vamos a quitar lo que sabemos que nos sobra. Esto también le va a facilitar al árbol su recuperación, ya que va a mostrar que el pare, pues vamos a facilitarle, en la medida de lo posible, la recuperación a la rama. ¿Vale? Pues está muerto. Esta parte de aquí, está muerta, ¿vale? Lo que está vivo es la parte de atrás. Esta parte que veis aquí, se la vamos a eliminar, toda ella, porque es la parte que nos va a quedar en la rama trasera y esto se lo vamos a tener que quitar, porque es excesivamente grande y gordo, y sale totalmente vertical, con lo cual, no nos vale para nada. Vamos a ver si va a hacer la tinturita, como va a ser bajada. A ver si puedo cortar ahí. Y me ha golpeado. Sé que no te hace gracia que te puede, pero sí que no lo tengo que hacer. Bajete. No vamos a poder bajar estas ramas. O sea, eso no se nos ocurre, pero... Esta rama la podemos... Traer hacia acá, aunque no sea muy bonita. Esta... Vale, pues nos hará que... Nos cubrirá este plano que probablemente este haya que eliminar. Por lo que os digo, porque no... Estéticamente es un poco complicado hacer este árbol, pero bueno... No siempre van a ser árboles perfectos lo que os vayáis a encontrar. Con lo cual, bueno, pues al final hay que trabajar sobre el material del que disponemos. Y siguiendo un poco las directrices de... Que marca... Que marca las escuelas tradicionales. Pues bueno, adaptarnos también un poco a... A nuestros gustos. Y a nuestro árbol. ¿Vale? Entonces aquí tenemos otro problema. Esta rama es estrecha y aquí arriba tenemos un engrosamiento. ¿Vale? Este brillante es feísimo, pero... Es que no tenemos otra opción. ¿Qué problema tenemos al hacerlo tan tarde? Pues el problema que tenemos es que si podamos demasiado nos quedamos sin floración. Ese es un gran problema que tenemos al hacerlo tan tarde. Aparte de que corremos el riesgo de que el árbol sufra mucho a la hora de recuperarse. ¿Vale? Entonces vamos a tratar de hacer el menor dano posible al árbol. Cosa que va a ser bastante complicada. El menor dano posible, pues al final es compensando el hecho de... De que andamos tarde con lo cual le tenemos que dar una buena poa. De momento le voy quitando todo lo seco. Y lo que voy pensando es que hacer con él. Porque no lo tengo nada claro. Entonces antes de cortar siempre hay que pensárselo muy bien. ¿Por qué? Porque esto no es... Como Windows. Cortar-pegar. Esto lo cortamos y ya no podemos pegar. Tenemos que dejar... Esto es cortar-crecer, cortar-crecer. Con lo cual no va a funcionar igual que cortar-pegar. Va muy parecido. Con lo cual nos tenemos que asegurar que la decisión que tomamos... Al menos se asemeja a la correcta. No quiere decir que vaya a ser la correcta porque, bueno... Siempre vamos a procurar tomar la decisión correcta, pero, bueno, nos podemos equivocar. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer siempre es... Pensarlo muy bien antes de... Perdón por la amenaza. Vamos a quitar esto seco de aquí. Muy bien. Vamos a quitar esto seco de aquí. Muy bien. Bueno, esto se puede rebajar bien con la remel. Voy a bajarle un poquito. Simplemente rebajar. No es que le vayamos a hacer nada. Sino rebajarlo para quitarle el... La madera vieja. ¿Vale? Así que será. Voy a hacer un poquito de ruido. Y... El... El lleno y... Así... Ahí le voy en... La madera... Upliacomo... M. La madera... cho. Veno... Tiene un poquito de ruido... La madera, Desde... write... Realiza... Enchiad... Bien, Edio... ... ¡Gracias! ¡Gracias! a ver si se ve bien, también lo que he hecho ha sido provocarle un poquito de herida para que nos cierre el callo que tenemos ahí y le vamos a poner un poquito de pasta para que no se los infección Y siempre para las cicatrices utilizo esta pasta que es como una plastilina, es una pasta japonesa que ya veis se maneja con los dedos, húmedos porque si no no podéis manejarla porque si es que ha pegado, si es que ha pegado a los dedos entonces siempre para usarla tenéis que mojar en los dedos, vale para que no se os pegue. Pero es una, la contrapartida es que es una buena pasta que se va, a medida que va cerrando el callo lo que hace es levantarse y luego se quita muy bien porque es como una plastilina entonces luego a la hora de retirarlo en la temporada que viene, pues se retira muy fácilmente, vale con la ayuda del palillo o incluso simplemente con la mano, normalmente se puede retirar y con la ayuda del palillo, o como le llamo yo, la máquina de trasplantar, que es una herramienta fundamental en el museo, la máquina de trasplantar, pues con eso también es suficiente. Bueno, pues vamos a seguir, bonito que esta nos la vamos a dejar aquí, esta, esta no vamos a hacer prácticamente nada con ella, lo único que vamos a hacer es tratar de bajarla aquí un poco, para que baje más. A los manzanos no se les suele hacer madera muerta, si que se les puede hacer algún ahuecado, yo de hecho en algún manzano, si entráis en el blog, que no sé si os puedo poner el enlace en el vídeo, si no os lo dejaré en los comentarios, os dejaré un enlace a un trabajo que hice con un manzano de un cliente de Javi, en el que le hice un shari, y quedan bien, porque bueno, de forma natural si que los manzanos tienen, hacen sharis, lo que no suelen hacer son llines, vale, entonces bueno, hay árboles a los que les quedan bien los llines, como pueden ser las coníferas en general, las alinas en particular, y los juníperos, pero hay árboles que no les quedan nada bien los llines. Vale, entonces, incluso a los acebuches también les quedan muy bien los llines, pero hay árboles a los que no. Entonces, bueno, pues al final hay que dejarle lline a la variedad que realmente le queda bien y lo agradece, vale, no le vas a dejar un lline a un árbol que no, que de entrada estéticamente te va a quedar mal, por el hecho de dejarle un lline. Y no porque le dejes un lline va a ser más bonito. Vale, pero sí es verdad que hay otros árboles a los que se les pueden hacer ahuecados. Bueno, esta rama la voy a dejar, la voy a poner aquí como primera rama, no me convence nada este engrosamiento que tiene aquí, pero bueno, de momento lo vamos a dejar que tire, para que florezca y que nos pueda brotar de aquí. En cuanto nos brote bien de aquí, pues lo que haré será cortarla, vale. Porque si no, tengo aquí una yema, pero está un poco débil, así que no sé si va a brotar. Pues para no arriesgarme, lo que voy a hacer va a ser dejarla. Porque tiene varias yemas por aquí que sí que sé que van a brotar, así que se la voy a dejar. Esta rama, la posición en la que está, está muy mal. ¿Por qué? Porque nos viene directa a los ojos. Entonces es una rama excesivamente gruesa que tampoco vamos a poder hacer nada con ella. Con lo cual, se la vamos a quitar. Vale. Con lo cual, ahora tenemos una mejor visión de esta parte. Este árbol tiene, otro de los grandes plomas que tiene ramas muy gruesas en la parte alta y muy finas en la parte baja. Vale. Entonces nos vamos a quedar con esta rama. La alternancia sería primera rama, segunda rama, tercera rama. Pero como con coño, es que vamos con esto, que va a tener todas las flores. Porque esto es flor, esto es flor, esto es flor. Pues aquí tenemos un gran problema. ¿Qué hacemos? Pues no lo sé, no lo sé, no lo sé. Vamos a poder bajar esta rama. El problema es que para bajar esta rama... El problema que tienen los caducos es que lignifican muy rápido. Con lo cual... ¿Puedo bajar esta rama trasera? Sí, porque esto está a la misma altura. Para elegir otro rama. Lo cual no nos vale. Vale. Así que vamos a tratar de alambrar esta. Vamos a necesitar un alambre gordo. Vamos a usar 4 milímetros. ¡Uy! Y vamos a aprovechar y vamos a alambrar. esta. Aunque no necesitamos 4 milímetros para esa rama, porque no nos es necesario un alambre de 4 milímetros, pero vamos a alambrar esta con esta. Así que vamos a usar 4 milímetros. Puerta alambres. Creo que se está grabando todo. Porque como he tenido que cambiar de cámara, porque me he quedado sin batería en la otra, pues ahora no sé si se está grabando todo. Y si se está viendo bien o no. Oírse bien, creo que sí que se oye bien, porque ya he grabado más vídeos con esta cámara. Los primeros que grabé eran con esta cámara. Y no oírse se que se oye bien. Vamos a ver si se ve un poco peor que la otra, porque esta no es HD. Cosa que la otra sí. que nos haga falta. Es decir, todos. A ver. Ponte por ahí. Pues nos vamos a quedar cortitos con el alambre. Qué bien. Me voy a ver que queda corto con el alambre. Y con 4 no voy a poder bajarlo. Bueno, vamos a alamblar esta. Y voy a ver si lo puedo torsionar un poquito. Pues lo he cargado. Esta se va a robar el año pasado. Perdón por las manazas. Veis, aunque son ramas finitas, cuestan bastante. ¿Por qué? Porque es un caluco. Y en este caso, que es una rama engorda de narices, vale, no os va a costar más. Veis que se vuelve, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues para que no se nos vuelva, vamos a aprovechar esta raíz y le vamos a poner un tensor. Alza raíz. Para que no se nos vuelva. Vamos a agarrar ya de aquí. Vamos a agarrar ya de aquí. Vamos a agarrar ya de aquí. Vamos, un segundo. Vale. ¿Por qué le he puesto el tensor a la raíz en vez de a la maceta como hago otras veces? Pues porque como le vamos a trasplantar, si le pongo a la maceta no me sirve de nada. Vale, ahora vamos a sacar, vamos a abrir estas ramas, vale, al colocarlas un poquito, y esto no se si te vamos a poder acercar este nombre, creo, porque esta es finito, tenemos cuidado de no pisar ninguna yema. Y lo que sí que vamos a tener que hacer es vigilar. Ahora vuelvo. Bueno, pues ya vuelto. Pues creo que os lo voy a dejar aquí porque me he quedado sin batería, me estoy quedando sin batería. Tengo que ver la batería de esto y de esta cámara y tampoco tenemos batería. así que, bueno, pues vais a ver que voy a quitar esta rama. ¿Por qué? Porque sí, porque es una rama muy limpia en un árbol que tiene que quedar bonito. Así que, bueno, con la poda que ya estamos dando, creo que podemos aguantar un día más a ver si sin trasplantarle, a ver si luego a la tarde puedo acabar y puedo trasplantarle. Así que, nada, lo voy a dejar aquí y luego a la tarde sigo. Ahora va a tener mucho más sentido esta rama de aquí. Tenemos un problema que no vamos a tener una espalda aquí porque tenemos esta rama. Lo suyo sería esta espalda. Aquí, pero como esta nos va a hacer falta aquí porque no tenemos otra cosa. aunque la dejemos un poco hacia atrás, porque se le ha dejado crecer, este árbol se le ha dejado crecer todo el rato hacia arriba. No se le ha ido haciendo nada, con lo cual tenemos varios serios problemas. Entonces, bueno, pues vamos a tratar de solventar esos problemas de la mejor manera posible. Vale, entonces, bueno, pues de momento lo voy a dejar aquí y nada, luego a la tarde seguiré. Hasta luego. Hola otra vez. Ya he vuelto. Ya he vuelto. ¿Es por la tarde? No. Solo he cambiado la batería. Esta cámara tiene. Tengo más baterías de esta cámara. Pero es pronto, es por la mañana. Se me ha olvidado. Ya no sé dónde me llego. Ah, sí. Que sí, hombre, que sí, que sé dónde me llego. A ver, que está haciendo un poquito más. Ahí. No sé si lo veis bien. Se va por abajo. Fuera. Vamos a alambrar un poquitín esta, ¿vale? Simplemente para darle un poquitín de movimiento. Porque si no queda muy feo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues levantando... Bueno... Levantando nada. Vamos. Lo saludo. Ok, vamos a hacer... No, vamos a hacer... Como siempre, pues salvamos todo lo que te salva, que son todas las mismas. Vale, a esto también le vamos a dar un pequeño movimiento. Bueno, así no es totalmente recto, que si no queda muy feo. Los alambres hay que vigilarles, desde el ya. ¿Por qué? Pues porque van a empezar a crecer. Ya, porque está llegando la primavera. De hecho se ha adelantado un pelín, con lo cual ya veis como están, que están totalmente brotados. El otro día os enseñé cómo está el patio, que también hay muchos, muchos que están brotados, o que están empezando a brotar. Con lo cual, pues bueno, pues esto, esto ya no hay quien lo para. Bueno, sí, aquí en Madalí lo para una helada a la bode ya. Pero, bueno, vamos a... Vamos a esperar a que, por lo menos, que las habrá. Os lo puedo garantizar que va a haber más heladas. Aquí en Madalí seguro. ¿Por qué? Porque somos así y en Madalí somos así. Esto tendría que abrirse para acá un poco. Y poder abrirlo aquí. Para que quede un poquito mejor esto que está aquí, todo pegado. Entonces vamos a coger otra vez a nuestro amigo, el señor Cuatro. Bueno, ya os he dicho otra vez que lo del calibre de los alambres siempre depende un poco del grosor, de la flexibilidad y de la flexibilidad de la rama. Bueno, en el caso de los caducos, ligenifican muy rápido, con lo cual la flexibilidad de las ramas es bastante escasa. Es decir, endurecen muy, muy, muy rápido las ramas. ¿Y dónde te sujeto yo? Sin que te cruces con nadie. Pues aquí. Aquí te voy a sujetar. Aquí te voy a sujetar. Aquí te voy a sujetar. Entonces, ahora yo puedo girar un poquito esto. ¿Vale? Ahí. 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 Poner un alambre de dos y medio. Bueno, pues vamos a alambrar esto. De esta si que me sé el nombre en japonés Que es Kuikiri Pero de las demás no me lo sé ¿Es necesario? No ¿Está bien? Sí, porque tienes conocimiento de otros idiomas Pero no soy muy lable con los idiomas Me cuesta hablar un poco castellano Como un malo Querer hablar otra cosa que no sea castellano ¿Me gustaría? Sí, me gustaría saber hablar otros idiomas ¿Cuáles? Todos los que pueda Bueno, por lo menos está un poquito más colocada No quiere decir que esté bien Que nadie piense y le haya dicho Esto está bien No Porque no lo tengo yo tan claro que se esté bien así Pero bueno Vale Y este cancho también lo vamos a quitar Si os dais cuenta son ramas súper largas Pero de momento no podemos hacer otra cosa Porque si no le condenamos Y ya este árbol del año pasado no floreció Con lo cual este año quería que floreciese Bueno Bueno, no floreció porque no me ha dado fruto Intuyo que no floreció porque no dio fruto Porque cuando vino a la tienda ya no tenía Ya estaba totalmente brotado y no tenía flores Pero como tampoco tenía los frutos Pues intuyo que no tenía Que le dieron una severa poda y no le dejaron florecer ¿Vale? Entonces, opciones ¿Opciones que tenemos? Pues tenemos las opciones complicadas Porque la mejor opción sería Tener esta como rama trasera Eliminar toda esta rama Toda esta rama Poner esta rama Me ha chascado el número Aquí Tratar de hacer esta más rama lateral Y esta más rama trasera Y el ápice ahí ¿Podemos tratar de hacerlo? Sí, podemos tratar de hacerlo ¿Nos va a salir? No lo sé Tiene un montón de brotes ¿Vale? Tiene brotes aquí Tiene brotes aquí ¿Brota bien de la madera vieja los manzanos? Sí, muy bien Brota de la madera vieja Así que... Vamos a ver si puedo conseguir colocar esas dos ramas Quiero quitar todo lo seco Para que luego no me moleste a la área de la madera Este tococito afuera Este tococito afuera Este tococito afuera Este está muerto Bueno, pues vamos a alambrar esas dos ramas A ver si quedan bien como yo quiero que queden A ver si quedan bien como yo quiero que queden Pero con este álbum no lo vamos a hacer Ahora vuelve Ya he vuelto Entonces... Ah, sí He dicho que con eso no voy a poder hacerlo Bueno, vamos a utilizar... No me gusta utilizar alambres gordos Que bien corta que está esta Me dejo el dedo aquí Que no marca el rey dos no Porque si no... Ahí Vale Porque cuanto más corta es el alambre Pero se trabaja con él Pero bueno Al final no me... Hay veces que no te quedan más narices Que utilices un alambre grueso Porque... Bueno Sobre todo con este tipo de árbol El alambre grueso Casi casi es fundamental Yo te quiero bajar ¿Cómo te quiero bajar? A ti así pues A ver Que no me cargue Ni un solo brote Que ya me he cargado Estupendo Genial Me he quedado corto De alambre Bueno, pues no voy a desalumbrar No voy a desalumbrar Perdón por el brazo Que no veis nada, claro Es lo que tienen Estos brazajos De gimnasio O no No voy a bajar De gimnasio Vamos a ver Un poquito más abajo Nos vendría Es fenomenal Pero vamos a ver Como... Como que no lo vamos a hacer Porque si no Nos vamos a cargar Si no Nos lo cargamos Así que no lo vamos a hacer A ver Este trozo de alambre ¿Por qué? Porque se estaba desgarrando Así que de momento Se lo voy a dar ¿La podemos volver a forzar? Sí La podremos volver a forzar En un futuro La podremos volver a forzar Vale Entonces Si no vamos a poder utilizar Esta alambre Que es mucho más finito Vale Esto Por aquí ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer Va a ser Alambrar Esta con Esta Porque esta la vamos a bajar Esta va a desaparecer Y esta de aquí atrás También va a desaparecer ¿Vale? ¿Le vamos a dejar muy pelado A este manzano? Sí Le vamos a dejar Pelado de narices Pero También vamos a conseguir que Nos aguante bien el trasplante Y además Que tenga un buen futuro ¿Qué futuro le espera? Pues de momento Aquí en la tienda Y cuando venga alguien que se quiera llevar O si alguno de vosotros os gusta Y os le queréis llevar Pues Es fácil En la tienda Está puesta Manzano de 12 años Precio 85 euros Con trasplante Y trabajo incluido ¿Eh? Para que No digáis que El precio es caro Que Es que Como le has trabajado No se ha subido el precio No os le subo ¿Vale? Lo mismo que Si entráis ahora mismo En la página web Ahora no podéis entrar Porque no me estáis viendo Pero Soy muy gracioso Pero bueno Es el precio que está puesto ¿Vale? 85 euros ¿Por qué voy a dejar este diápice? Porque me gustan Los árboles No excesivamente altos Lo sé Es Deformación Deformación en general Vale Vale Me gustan los árboles Me gustan los ojines y los noves Son mucho más difíciles De De cultivar Mucho más difíciles De cultivar ¿Por qué? Pues porque Requiere unas características Un poco especiales O particulares Ya que Están en macetas Muy Muy pequeñas Con lo cual Requieren unos cuidados No especiales Sino mucho más habituales Que los que Pueda requerir Cualquier Un árbol mucho más grande ¿Vale? ¿Por qué? Pues precisamente por eso Por el tamaño de la maceta En el que están No por otra cosa No por quedar una cosa rara De Ay es que como es un Mame Necesita No Como es un mame Su maceta Es súper canija Con lo cual Ahí Tengo que haber puesto La labra al revés Que si me voy a hacer Una cosa con mi Cera Pero bueno Y ahora voy a Alambrar esta rama Que la vamos a poner aquí Como rama trasera Esto me va a valer Vale Vale A ver Sí Ah, sí ¿Dónde voy a agarrar? Pues como no tengo Ninguna rama Me voy a agarrar aquí Al tronco ¿Es bonito? No, no es bonito Agarrar esa tronco Pero luego tengo Otra rama Donde agarrarme Vale Para no cargarme Esa prima Ya me que tengo ahí Vale Bajamos Aprovechando que aquí Tenemos un brote ¿Veis? Esto es ¿Veis como no está bien? ¿Por qué? Porque no está bien No está bien agarrado El alambre No está bien sujeto Claro Es que si le pongo A esta rama Con esta rama No pasa lo mismo Y esta rama La tenía que traer para atrás Pues no te voy a alambrar Te voy a bajar ahí Ahora sí que te puedo bajar Mucho más Tampoco es que no me hagas caso Pero Tampoco bajamos Esto es una calada Esto es una calada Cortamos A ver Vamos a quitar Té de eso Se tiene que cortar Aquí corto Porque por si no voy a cargar los brotes Y vamos a poner Alambre nuevo otra vez Que está mal hecho Está muy mal hecho Salty Al final voy alambrar Estas dos ramas A ver A ver Cómo lo hacemos Por ahí Tengo que tener alambre por ahí Para que no se me vea Porque si no Se va a ver ahí Una vuelta muy fea Del alambre Claro Chito a fuego Así nunca nos quedamos cortos de alambre Como os habéis dado cuenta Es una forma muy fácil De no quedarse nunca jamás corto de alambre Vamos a ver ¿Es la mejor forma de alambre? Yo conozco gente de alambre Habitualmente a la hora de alambrar Utilizar todo el rollo No es algo Es sencillamente cómodo Utilizar todo el rollo de alambre Para alambrar Pero bueno Pero bueno Es una forma de Es una forma de Es una forma de Como otra cuestión de hacerlo Bueno, vale Entonces ya está rama Vamos a dar un poquito de movimiento también Vale Y a esta Esa ya está Esta es la que tenemos que bajar Y darle un poquito de movimiento Bueno, pues se ha quedado escuálido Sí, se ha quedado fuego escuálido Pero Va a quedar chulo Cuando brote Además es un árbol que está fuerte Con lo cual va a brotar muy bien Así que Nada Vamos a ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir Es que va a tener una floración muy escasa Porque tiene Le hemos dejado pocas de más de flor Vale Pero A ver ¿Cuál es el que se me hace de aquí? Vamos a Por qué Le hemos dejado pocas de más de flor Muy bien Porque no nos quedamos cachados Hay que dejarle pocas de más de flor A ver Tengo que mirar A ver si esto A ver Ahí veis Ahí veis Mejor Vamos a preparar la maceta No me di cuenta No me di cuenta ¿Por qué? Pues porque Cuando está sin regar A la hora de alambra Responde mucho mejor Porque es más blando Y en un árbol como este Nos viene Fenomenal No bien Nos viene fenomenal Que esté blandito ¿Por qué? Porque tiene Las ramas muy duras Con lo cual Otro correo Con lo cual Nos viene bien Que estén blanditas Me atasco Me atasco Son las Bueno Las once menos diez Llevo ya un rato Con vosotros Así que bueno Vamos a ver Bueno Como ya os expliqué el otro día Yo coloco los alambres De una manera No particular Pero Bueno Sí De una manera particular No No es particular Porque mucha gente Lo hace así Si fuese solo yo El que lo hago así Sí sería particular Pero Como no es verdad Que es el único Que cruza los alambres Así para Sujetar los árboles Pero eso No es una manera particular De hacerlo A ver Otro correo Ahora vamos a correros Ahora vamos a poner un poco más en el centro Y vamos a bajar la maceta Aquí abajo Ahí Bueno Bueno A ver Que es un árbol De vivero Es un árbol de vivero De gusais Pero aún así Esto es un marzano comercial Normalmente suele venir con turba Nada más Y es que trae mezcla de turba Y mucha volcánica Igual no es el mejor sustrato Seguro que no es el mejor sustrato De hecho yo Como ya os he dicho Que el mejor mezcla Es pomo y cilacarabo Pero como trae mucha volcánica De hecho trae mucha mucha volcánica Vale Eso hace que el sustrato drene bastante Y que el árbol pues Bueno Aún no siendo un sustrato ideal Pues que Que esté a gusto Y que esté bien Esto Ya sabéis que es un poco más rollo Ay lo que pesa Que nos encontramos por ahí Bueno Pues alguna raíz Móla fea Y asquerosa Es decir Raíces gordas Largas Con todos los pelillos Al final Que no nos permiten Podarlas en condiciones Normalmente estos manzanos Suelen ser de acobos Con lo cual Debería de tener raíces pivotantes Pero tampoco Os puedo garantizar Que vaya a ser un Estoy molido Me tiene matado este árbol Estoy poniéndolo todo Hecho un cristo ¿Por qué? Porque ayer le he pedido un cristo Lo que os decía Si vais a trasplantar Es bueno que esté la tierra húmeda Pero no que esté recién regada Prácticamente Me reía ayer por la tarde Que hacía calor Entre comillas Que esto vaya a ir Así que Lo de calor Hasta julio No sabemos qué es No sabemos qué es Ahí Con lo cual Esta noche No ha hecho calor Lógicamente Bueno No ha hecho calor Ha habido un grado Así que Es una temperatura estupenda No hace frío Por encima de cero grados Más que frío Hace fresquete Yo no suelo lavar nunca las raíces Y tampoco suelo utilizar el kumade Que es el rastrillo Porque El kumade Al final con el kumade arrancas muchas raíces En cambio con el palillo Máquina de trasplantar Pues Rompes bastantes Menos raíces Que Con el kumade Aún así Las vas a romper ¿Vale? Y esto es una raíz Que salía para arriba Que no nos No sirve de nada O sí Porque nos da Parte del nevarí Con lo cual Esto que se nos parte aquí No tiene Tiempo La verdad que tampoco Tiene un nevarí muy perfecto Pero bueno Ya tiene un engrosamiento Bastante Aceptable En la parte baja Igual este tensor No tiene un nevarí muy perfecto Porque esta raíz tendría que ir más o más abajo En el ar puesto más en la base de la rama Digo en la base de la raíz Para luego poder enterrar esta raíz Pero bueno De momento Este año Se va a quedar así Y ya veremos Para más adelante Este árbol es de un acomo Porque tiene el fondo totalmente plano Vamos a quitar un poquito A ver si podemos quitar un poquito Así que tenemos raíces De alrededor también A ver si podemos quitar un poco A ver si podemos quitar un poquito Vale No le he quitado mucho Porque es verdad que no le he quitado mucho Pero bueno Algo sí que le he quitado Y eso nos va a hacer ganar Un poquitín de altura Ya veis que bajos Vale Y ahora pues a este señor Le hemos conseguido Cortar un poco los pelos Vale Con esta cantidad de raíces Nos va a quedar Espectacular Aquí Vamos a ver Este es un poco más corto Pues tratamos aquí Así Ahí Y Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si acabo de grabar esto Que Que ya va siendo hora Si no Aquí nuestro manzano Se nos va a cabrear Así que vamos a Muy bien Muy bien Aprieto el alambre Desapretándole Muy bien No está bien Giro para un lado De una manera Y luego Para el otro De otra Vamos a sujetar ahí Y vamos a apretar Vale Sujeto Puedes entrar Puedes entrar Aunque estoy grabando Puedes entrar Para que no digas Que te dejo en el patio Pasando frío Adiós Pues nada Seguimos currando Chicos Vale 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 Ahora Lo ponemos aquí En el torno Será mejor Vamos a ver Que creo que te voy a cambiar La cámara de sitio Efectivamente Ahí Ahí está bien Ahí está bien Vale Vale A ver Se ha quedado un poquito Así pues ya me lo bajo Más alto De lo que yo quería Vale 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 ya vamos acabando vale todo el frío Vale 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 Pues ya está Acabado A eso me Vale Entonces Ahora que es lo que vamos a hacer Bueno, pues ahora vamos a salir fuera A pegarle un riego en condiciones Vale Y Dentro Dentro de un mes Vamos a poner Esto Ponemos aquí Una Aquí Otra Aquí Otra Y aquí Otra Se las podemos meter en una cesta Se las podemos meter Bueno, como Podríamos poner aquí otra Vale Que quedaría estupendo Y aquí otra Vale Así nos quedaría Ya incluso abonado Bueno Este Este abono Nos lo hacen para nosotros Vale Es un abono en tamais Como veis el tamais Bien gordito Vale Y le tenemos Y le tenemos En dos composiciones Que es Este Con un 60% de materia orgánica Y este año Vamos a traer uno Que es un 331 El NPK Vale Con un 70% de materia orgánica Y además Va a tener un 1,5% de hierro Que Para las coníferas Es estupendo Vale Así que Bueno Estarán disponibles En la web O en la tienda A partir de Medias o finales De la semana que viene Así que Ya sabéis Entrar en la página web Que os lo voy a dejar Luego Al final del vídeo Sale cual es la página web Y Comprar Comprar Que tengo una familia Que mantener Vale Eh Les tendréis en tamais Y lo tendréis en pelet También Vale A que no les gusten los tamais Pues lo tienen pelet Es abono orgánico Con lo cual Huele a Caca Huele a caca ¿Por qué? Porque los abonos orgánicos Huelen a caca Y Ya está Vale Nosotros llevamos Varios años Utilizando este tipo de Este abono En concreto Llevamos dos años Utilizándole Así que ahí nos funciona Estupendamente bien Eh Cuando queremos que los árboles Crezcan Y se pongan Cachotas Pues le damos Este El 677 Y si queremos que nuestros árboles No se pongan tan cachotas Porque ya lo están Pues el 331 Aunque sea un Potasí Un Fósforo Un poquito bajos Para mi gusto Pero también está muy bien ¿Vale? Porque tiene mucha materia orgánica Tiene hierro Tiene calcio Tiene magnesio Con lo cual está Es un abono muy equilibrado Y Nada Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Suscribís al canal Por favor Si no os ha gustado Pues haced lo que queráis Os podéis suscribir Para no Para saber que vídeo no tenéis que ver O No os suscribáis Como vosotros queráis Eso es a vuestra libre elección ¿Vale? Que sois mayores Y libres Para decidir Y nada Compartirlo Y ya sabéis Como siempre Rock Y bonsai Hasta luego